Mi nombre es Ana Catalina Celis, soy arqueóloga y oceanógrafa costera. Formo parte del proyecto Gran Acuífero Maya. Los cenotes conservan una gran cantidad de información sobre nuestro pasado. Nuestro sustento y nuestra vida depende de los cenotes. Recuerden, somos 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 los cenotes. Hello, my name is Gron Kritt, I'm Thai. This is the second time I came to Mexico from Mexico. Rope's summer was a great day. Recuerden, I came to Mexico to the island. And I only came here if there's an island. Somos los cenotes. ¡Gracias! 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 Mi nombre es Rosso. Hoy cargamos tanques al Cenote Nicta. Mi trabajo depende de los Cenotes. Mi sustento depende de los Cenotes. ¡Somos los Cenotes!